El mundo me aborrece y yo contento vivo pensando en que mi alma tendrá felicidad y por seguir a Cristo somos aborrecidos, es único camino la vida y la verdad Es Cristo mi refugio, mi único fiel amigo, enviado desde el cielo a morir en mi lugar Porque el mundo te burle, hermano no desmayes, piensa que Jesucristo, odiado también fue Burlado y despreciado, él derramó su sangre por el mundo perverso y no quiere creer El día de su venida, solo se oirán lamentos, pero el que le obedezca al cielo irá con él Como un bocí en un tiempo, te amaba con orgullo, andaba en tus caminos, vagaba en perdición De pie estoy separado, ya no estoy con los tuyos, el Espíritu Santo está en mi corazón Amigos les invito a que gocen conmigo, cantándole alabanzas a nuestro Salvador El mundo está en tuyos, el mundo está en tuyos, nadie tiene sosiego, buscando en los placeres hallar felicidad Dios quiera que algún día, la luz del Evangelio, alumbre tus caminos y mire la verdad Y vean que Jesucristo, si salva a los perdidos, y que las religiones nunca podrán salvar Y vean que Jesucristo, si salva a los perdidos, y que las religiones nunca podrán salvar Y vean que Jesucristo, si salva a los perdidos, y que las religiones nunca podrán salvar Estamos en los tiempos en que Jesucristo se acerca, estamos en los tiempos de buscar la santidad El mundo está dormido sin haberse dado cuenta, que será destruido causante a su maldad Estamos en los tiempos de buscar la santidad Estamos en los tiempos en que ya Cristo se acerca, despiércate mi hermano que te engañas a ganar Muy pronto viene Cristo a levantar su iglesia, con lloros y lamentos muchos se quedarán Hermanos no durmamos como los demás duermen, libremos de toda sombra de maldad La venida de Cristo ya muy pronto se acerca, que no esté preparado, aquí se quedará Estamos en las bodas en que Cristo está invitando, pero por las disculpas muchos se quedarán Unos están mirando en la hacienda que han comprado, otros es que no pueden que se acaban de casar Hermanos no te afanes por las cosas de esta vida, hace todo en el cielo y busca a Dios en oración Son palabras de Cristo escritas en la Biblia, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón Hermanos no durmamos como los demás duermen, libremos de toda sombra de maldad La venida de Cristo ya muy pronto se acerca, que no esté preparado, aquí se quedará Nos encontramos en el tiempo de la gracia Cuando el Evangelio en todo el mundo está, pero se acerca el día en que ya no habrá esperanza Para el desobediente que a Cristo quiere burlar Estamos en el tiempo que de un momento a otro Se vea como el diluvio cuando empezó a llover Gente despavorida corría de un lado a otro Buscaban aquella areca donde estaba Noel Ay que día tan terrible sería en aquellas almas Se acordarían entonces de lo que se burlaban Cuando Dios les hablaba y les decía la verdad Oye querido amigo Cristo te está llamando Te ofrece el vida eterna con él en su mansión Pero si tú no aceptas lo que él te está brindando Tendrás por recompensa la terrible ira de Dios A mis amigos no les puedo negar Que fue cogido siendo yo un pecado Hoy pertenezco a la familia celestial Por eso tanto aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios Y por su amor y por su gracia voy con Cristo a su mansión Y mientras vivan en este mundo fiel Por Dios te pido que me cubras con tu amor Solo tu ayuda me hará un testigo fiel Mientras tu Espíritu Santo sea mi llador Gracias a Dios Y por su amor y por su gracia voy con Cristo a su mansión Por Dios te pido no me dejes regresar A esa vida que de antes yo viví A esa vida que de antes yo viví Cuando en mi trono gobernaba Satanás Y fue despojado cuando a Cristo recibí gracias a Dios Que por su amor y por su gracia voy con Cristo a su mansión Quisiera irme de este mundo traidor Y estar con Cristo a su mansión Y estar con Cristo para nunca más pecar La vida está con Cristo mi salvador Le pido a Dios que haga en mí su voluntad Gracias a Dios Que por su amor y por su gracia voy con Cristo a su mansión En este siglo XX solo se ve ansiedad De bienes terrenales y nadie busca a Dios Los hombres de este siglo no saben que es amor Y creen que con dinero pueden comprar salvación Los mandamientos sabes dijo Cristo el Señor A un joven muy rico que un día le preguntó Y Dios al enseñarle el verdadero amor El joven se fue triste sin Dios y sin salvación ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor? Oye mi hermano ¿Qué tienes a tu hermano? Si lo miras caído a tu lado Y no le das la mano Dios lo ha puesto a tu lado para ver tu corazón Pero si amor no tienes peligro a tu salvación Esos diez mandamientos se reducen en dos El amor al dinero no separa de Dios Sobre todas las cosas primero amar a Dios Y en la mayoría no creen en la mayoría No creen en la verdad Pero sin la respuesta ya la quieren buscar No creen en la verdad ¿Dónde está el amor? Y dans el amor para ver tu corazón, pero si amor no tienes peligro a tu salvación. La venida de Cristo está ya muy cercana, viene a llevar su iglesia como él lo prometió, pero a una iglesia limpia, a una iglesia santa, que en la cruz del Calvario con su sangre compró, prepárate mi hermano, pues ya Cristo se acerca, si esperas tu venida, busca la santidad, porque si no estás listo el día que Cristo venga, has perdido tu tiempo, aquí te quedará. Todo el que ama el mundo de Dios es enemigo, la Biblia lo declara, no lo puedo negar. Si tú amas el mundo, te separas de Cristo, porque con el pecado Dios nunca puede estar. Amigo que me escuchas, que piensas con tu alma, si no tienes a Cristo como tu salvador, la vida es una sombra, no esperes el mañana, a que mueras sin Cristo y no tengas salvación. Este mundo está lleno de orgullo y falsedades, y muy poquitos tratan de buscar la santidad. Hoy que a Cristo se acerca, se ven muchas señales, y el mundo en gran lamento, muy pronto se verá. Pues ya Cristo se acerca, lo dice su palabra, amigo cara a cara, tú le tendrás que ver. El día que menos pienses, a juicio Dios te llama, y es fruto de tus obras, y hasta recoger. El mundo está en tinieblas, lleno de apostasía, nadie se cree perdido, todos quieren salvación. Pero el mundo está en tinieblas, y el mundo en gran lamento, y el mundo en gran lamento, muy pronto se viene a ti. Pero el que se avergüence, de Cristo en esta vida, la Biblia lo declara, que no tiene salvación. Pues ya Cristo se acerca, lo dice su palabra, amigo cara a cara, tú le tendrás que ver. El día que menos pienses a juicio Dios te llama Y el fruto de tus obras irás a recoger Como en días de Coloma y de Gomorra está este mundo La maldad multiplicada dando gloria a Satanás Con modas vergonzosas y cegados en vicio Pero que Cristo viene no lo piensan jamás Pues ya Cristo te acerca y lo dice su palabra Amigo cara a cara tú le tendrás que ver El día que menos pienses a juicio Dios te llama Y el fruto de tus obras irás a recoger La identificación del cristiano En la Biblia la podemos encontrar El que dice que está en Dios Como Cristo debe andar Lo leemos en la primera de Juan Oye mi querido hermano Mira tu modo de andar Porque todos con la Biblia te van a identificar El que quiera conocer si es cristiano En la Biblia está su identificación Por su modo de vestir Sus palabras para hablar Su manera de vivir en el Señor El que va a nivel del mundo Sin la voluntad de Dios Es un cristiano del avión Pero no del corazón Que por su fruto es muy fácil distinguir Los frutos que tú estés dando Ellos hablarán en ti No te creen que eres cristiano Solamente por decir Si eres cristiano o cristiano El mundo te va a distinguir Porque el mundo está mirando Que está siendo escrito en ti En esta vida todo el mundo se crece algo Y con dinero Y con dinero creen que a Dios van a comprar Muchos se creen que por estudios son muy sabios Pero sin Cristo no conocen la verdad Muchos se postran de rodillas a otro hombre Otros adoran Los que se mueren sin Cristo Las condiciones y el peligro en que tú estás Busquen a Cristo en mis amigos No se tarde Que el día del juicio no se tardará en llegar Ya de tu alma cada cual es responsable Dios no es burlado ni lo puede ser jamás La Biblia dice que ahora no es más perdida Como la arena que se ve en el ancho mar Padre bendito Padre bendito hazte cargo de la mía Que allá en el cielo yo contigo quiero estar La Santa Biblia dice que ahora no es más perdida La Santa Biblia es la palabra de Cristo Y es un espejo donde tú puedes mirar A donde llegan los que se mueren sin Cristo Las condiciones y el peligro en que tú estás Hay muchos que están creyendo El evangelio de Dios Es invento de los hombres Y es que es otra religión No saben que no hay otro camino de salvación Como no leen la Biblia No se dan cuenta jamás De las cadenas que tienen Que les puso Satanás Creyendo solo mentiras Despreciando la verdad Que Dios les perdone Aquellos que no saben Lo que dicen que no saben Lo que hacen que no conocen a Dios Se preocupan solamente por su cuerpo y nada más Aunque su alma esté perdida en ignorancia y maldad A muchos no les preocupa su terrible realidad Dicen que no existe el infierno Dicen en la actualidad Tranquilizan su conciencia Negando esa gran verdad Es un poco de anestesia Que les puso Satanás Que Dios les perdone Aquellos que no saben Lo que dicen que no saben Lo que hacen que no conocen a Dios Muchos dicen que se salva con obra de caridad Entonces para qué vino Jesucristo a predicar Si el asunto se resuelve De este modo y nada más En mi religión me muero Dicen muchos por hablar Vayan pagando tu entierro Porque si siguen allá No van a entrar Cielo con toda seguridad Que Dios les perdone Aquellos que no saben Lo que dicen Que no saben Lo que hacen Que no conocen a Dios